Adictosalanoche.com Presenta Sábado 16 de octubre de 2010 Sala de Groove, Espacio Multifestivales, Polígono de los Cipreses, Castellón El mayor retrospectivo I'm Remember, hecho hasta la fecha En cabina, Tonet Marzá Paco Moliner, DJ Bam, DJ Rusklo, Oscar Sánchez Y en concierto Tina Cousins Ayan Vandal Tina Cousins Tina Cousins Tina Cousins Ayan Vandal Ayan Vandal Ayan Vandal Consigue tu entrada hasta las 2 de la mañana por tan solo 5 euros con consumición Apuntándote en la lista VIP de Adictos a la Noche o enviando un mail a adictosalanoche arroba gmail.com Ayan Vandal Ayan Vandal Ayan Vandal Ayan Vandal